Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más, en este caso estamos en Yandere Simulator Muy bien, ahora si, estoy entrando normalmente Esto es increíble chicos, esto es absolutamente increíble, nunca te he visto, no lo puedo creer Logré conseguir cambiar absolutamente a todos los alumnos por las profesoras Incluso están las líderes, o sea, las profesoras tienen una banda de líderes de clubs O sea, esta escuela ya se ha convertido en una escuela de profesoras y esto es completamente hiper mega mágico O sea, miren lo que voy a hacer, me voy a transformar en el modo En el bad time, vamos a matar a una propia, vamos a ver que pasa Vamos a ver que What the fuck ¿Qué me estás contando? No, no, mueren todas, no llamen a la policía, no No No, llamaron a la policía Quiero que mueran todas, malditas perras Desastre de profesoras aquí ¿Qué está pasando en este video chicos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ok No, senpai la acaba de ver O sea, es la profesora senpai, no What the fuck Y esta profesora quedan aquí mirando Vamos Maldita profe Cae Quiero intentar algo, quiero intentar que todas las profesoras vayan y vean el cuerpo de cualquier chica que mate A ver, se van a acumular todas las profesoras de aquí básicamente Eso es lo que creo ¿Qué va a pasar? What the fuck No, hay dos grupos ¿Qué me estás contando? No No, esto tengo que hacerlo Voy a hacer que se acumulen todas las profesoras Y les voy a mandar un puño del Falcon Punch Y vamos a ver si saltan todas lejos Porque están realmente acumuladas justo para darles un puño a todas Así que esto tengo que hacerlo chicos Muy bien Se dieron cuenta todas las profes Pero tienen que acumularse en un lugar Creo que se van a acumular ahí Creo que se van a acumular ahí Todas, absolutamente todas las profes No, pero está senpai metido ahí O sea, la profe es senpai creo Así que esto va a ser demasiado complicado chicos Necesitamos esperar que se acumulen todas Absolutamente todas las profesoras Aunque me gustaría que esto haya sido afuera Porque así podría haber a todos A todas afuera Pero creo que esto ha sido todo chicos Vamos No, no le alcanzarán en ninguna Ok, ahora sí, ahora sí chicos Ahora me... Ahora le damos What the fuck No, que la maldita profe senpai me jode Vamos Mueran Ok No Esto está épico Esto está épico Está completamente épico Vamos Aquí mueren Me quedan tres Me quedan tres Vamos Ahora sí Ok Esas han sido todas las profes Y creo que aquí se acumularon más Así que vamos a darles A todas estas Vamos malditas profes Creo que solamente faltan estas dos Muy bien Perfecto Excelente No lo puedo creer Esto es completamente increíble Todas las profesoras muertas en esta escuela colgando Esto es como el sueño Mi sueño hecho en realidad Todas las profesoras absolutamente muertas No me lo creo chicos No me lo creo Ok Estas son las consecuencias De haber dejado De haber cambiado tantos archivos Hemos creado un enano chicos Es más pequeño que Yandere Y es como What the fuck ¿Qué es esto? O sea No sé Tiene los ojos blancos Y me da un poco de miedo Y tiene Tiene un libro en la mano Tiene un libro ¿Qué me estás contando? Es como Una mezcla de todos los personajes Así que le voy a dar Lo voy a matar What the fuck ¿Qué ha sido eso? Esta Este es un personaje Invencible Indestructible De Yandere Simulator Chicos Hemos creado un personaje Que no se puede morir ¿Qué me estás contando? What the fuck What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué me puede explicar esto? ¿Qué he creado? Con modificar tanto los archivos ¿Qué he creado? ¿En serio? Esto es increíble Es como un alienígena Que no muere con ningún golpe ¿Qué es esto? Salta fuego aquí Y salta ¿Qué me estás contando? ¿Qué extraño? ¿Qué extraño ha sido eso chicos? El plan de ahora es Matar a Midori Y hacer que las profesoras Se den cuenta Y me sigan A todos lados O sea Van a ser miles de profesoras Siguiendome Y eso quiero Quiero ver ¿Qué sucede chicos? Quiero ver si puedo escapar De todas esas profesoras Tengo el arma aquí ¿No es cierto? No, no Tengo el arma ¿Pero qué me estás contando? Si yo cogí El cuchillo Vamos a coger el cuchillo Muy bien Y vamos a matar a esta chica Vamos a esperar Que se acumulen acá abajo Las profes ¿No es cierto? Tienen que venir acá Nos vamos a teleportar abajo Muy bien No 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 Malditas profes No No Ok ¿Qué? ¿Están dando cuenta Todas? No No Van a venir para acá 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 Las profes Creo que van a venir Creo que van a venir No 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 Abajo Muy bien Muy bien Ok De repente van a aparecer Por cualquier lugar Van a aparecer Por cualquier lugar No No Arriba Muy bien Ok 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 Acabo de escapar Pero no sé Donde dejé Donde dejé el cuerpo De Midori Cuidado Cuidado Me voy a transformar En otro En el mod No No Maldita profe No Y vienen todas A la siga Mía Venían un montón De profesoras A descubrirme Chicos Esta profesora Es demasiado extraña No sé Qué hace aquí En este club Y se quedó parada Como caminando Como si nada Vamos a darle A todo este grupo De malditas profes Ahora ya Vamos a ver Qué sucede Si le damos A todas Perfecto What the fuck Miren Los profes Esto ha sido hermoso Solamente me faltó Una Pero ahora Se va Malditas profes En serio ¿Qué me estás contando? Eso ha sido hermoso Han saltado Todas las profes Ok Aquí queda La profe senpai La maldita profe senpai Ha quedado aquí Así que le vamos a dar Un puñetazo Muere Ok Me encanta hacer volar Profesoras O sea Este video ha sido genial Pero bueno Quería probar un poco Ver los archivos Y si podía hacer esto No sé qué más puedo hacer Chicos Y poder Poner miles de senpai O poner otras Cosas Díganme ustedes En los comentarios Qué ideas tienen Para intentar hacerlas O sea Esto se me ha ocurrido Y ha sido genial Así que espero Que les haya encantado Este video Chicos Denle un buen like Ya mañana subo Bueno Si es que ponen La nueva actualización De Yantere La voy a subir Al toque Porque eso es lo que quiero Quiero probar La nueva actualización Así que chicos Denle un buen like A este video Suscríbanse Si no están suscritos Recuerden compartir el video Si quieren que los salude Saluditos para Fátima, Leslie, Scarlett, Mejía Rafa Fernández Jocelyn Romero Sofi García Hatsune Feña Sabrina Belenzosa Y Valeria Ozuna Y nos vemos En el próximo